Cuando un órgano electoral a un partido le dio mil millones, la que se puso fue sobre 500, que de acuerdo con la ley había que cobrarles mil. Pero de acuerdo con la ley había que cobrarles dos mil. Les dispensaron mil millones, perdonaditos. Cuando un órgano electoral a un partido le perdona mil millones, te pregunto, ¿a qué niveles o a qué instancias obedecen? ¿A esas, a las de los partidos, a esos poderosos? Eso es lo que hizo el INE. Este análisis, esta línea de pensamiento, ¿es la razón por la cual el presidente y otros funcionarios de gobierno, la jefa de gobierno, violaron la veda electoral? Mira, podríamos discutir si la veda electoral fue violada o no lo fue, pero tu pregunta es un poco, no solamente desvía lo que estamos discutiendo, sino que nos lleva a un debate. ¿Qué cosa es propaganda gubernamental? Según el artículo 134, yo soy autor o coautor, porque ahí no puedes ser autor de nada, tienes que ser coautor de muchas cosas. Están en un congreso, ¿no? Todo es colectivo. Pero esa parte yo la escribí. Lo que dice la Constitución no es lo que dicen las autoridades electorales de este país. Lo que las autoridades electorales de este país están diciendo sobre eso, es lo que la oposición está diciendo. Porque las autoridades electorales de este país están en este momento actuando como opositores. No nos gusta que lo hagan, porque tampoco nos gustaba cuando lo hacían a favor del gobierno. Ninguno de los dos extremos está bien, ¿eh? ¿Puedo hacer una pregunta en los consejeros? ¡Gracias! ¡Gracias!